¿Cómo llegan los nuevos medicamentos o vacunas? Cuando enfermas o quieres prevenirlo, vas a una farmacia y compras algún fármaco o te pones alguna vacuna. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se piensa en algún fármaco hasta que lo podemos utilizar? ¿Cuántas etapas existen para que estos sean aprobados y en qué consiste cada una? Hola, soy Pepe, biólogo molecular y divulgador científico. El día de hoy descubriremos todo lo que debe de pasar para que un fármaco o vacuna llegue desde un laboratorio hasta tus manos de manera segura. No olvides suscribirte a nuestro canal R-Block para que formes parte de esta comunidad de ciencia, tecnología y cultura y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que, comencemos. Mantenernos saludables es muy importante para nosotros y los medicamentos o vacunas nos ayudan a lograrlo cuando esta tarea se vuelve difícil o casi imposible. Desde el inicio de las pequeñas comunidades de seres humanos hace miles de años, uno de los principales objetivos era permanecer sano. Y buscaban lograrlo, por ejemplo, rogándole a los astros, rezándole a sus dioses, consumiendo herbolaria o hasta meditando. Con el paso del tiempo y la evolución de las sociedades, se dio paso a nuevas herramientas que permitieron vivir mejor gracias a nuestra inteligencia y, por supuesto, a nuestra perseverancia. Y es que desde hace siglos contaba con pandemias, con enfermedades que mataban a miles de millones de personas. Entonces, cuando se descubría alguna planta, algún hongo o algún tipo de organismo que tuviera un efecto positivo a estas enfermedades, se suministraba sin pensarlo a los afectados esperando que funcionara. Pero no siempre sucedía eso. Y es que en esa época, debido a la falta de un plan para evaluar si esa sustancia era o no funcional, pues muchas personas que lo consumían seguían enfermos o hasta podían morir, dado que algunas de estas sustancias eran tóxicas en ciertas cantidades para los seres humanos. A base de prueba y error, muchos investigadores se dieron cuenta que lo que necesitaban era un protocolo para asegurarse si eran seguras o no estas nuevas sustancias, estos nuevos fármacos, porque no les servía de nada ofrecer nuevas opciones si no aseguraban que eran efectivas y seguras para los usuarios. Y esa es la razón por la que actualmente existen cinco etapas generales para que un medicamento o una vacuna puedan salir a la venta. Y te voy a explicar cuáles son. Etapa 1. Descubrimiento e investigación. Aquí es donde nace todo. En esta etapa se colocan los fármacos que apenas están comenzando, porque apenas se están explorando, se está buscando el cómo actúa, el cuál es el activo principal de este fármaco, entre otras tantas características que necesitan conocer los investigadores para saber si funcionará o no. También empiezan a ver algunas cantidades preliminares que podrían ser útiles para el ser humano y esto cómo lo hacen aplicándolo a líneas celulares de humanos o de otros organismos y ver si tienen el efecto que ellos están buscando y que es el que quieren promover para la venta de este medicamento o vacuna. Dependiendo del fármaco o la vacuna, este proceso puede llevar desde algunos meses hasta bastantes años. Etapa 2. Investigación preclínica. Una vez que ya conoces las características del medicamento, del fármaco, de la vacuna que estás investigando y las pruebas en líneas celulares fueron positivas, es momento de pasar a probarlas a organismos multicelulares, pero aún no en humanos. Normalmente se utilizan organismos como ratas, ratones, simios, chimpancés, que son organismos que tienen rutas metabólicas, que tienen proteínas, que tienen ciertas características afines a nosotros y que eso los hace buenos modelos de investigación. Obviamente igual va a depender del tipo de fármaco, el tipo de modelo que vayas a utilizar. A veces, dependiendo del tipo de riesgo del fármaco, se utiliza el tipo de modelo. Entre más riesgoso pueda resultar el fármaco, se buscan modelos cada vez más cercanos al ser humano, porque tal vez produzcan un efecto secundario que no sea tan bueno. Y normalmente en este tipo de experimentos se utilizan algunas decenas de individuos, dependiendo del modelo, para probar este fármaco en la etapa 2. Y estas pruebas son igual de cierta duración, porque dependerá, como te digo, de qué fármaco estés utilizando. Si lo que estás haciendo es analizar un fármaco que ayuda a la congestión nasal, a aliviarla, pues van a ser pruebas un poco más rápidas que si estás evaluando fármacos que pudieran ayudar al cáncer. Estas evaluaciones, pues, tenderán a tardar más. Por eso aquí también el tiempo puede tardar desde algunos meses hasta años. Etapa 3. Ensayos clínicos. Si los ensayos anteriores funcionaron de manera excelente, ahora es tiempo de pasar a modelos humanos. ¿Y por qué no ponerla ya directamente a la venta? Ojo, hay medicamentos, existen fármacos, que en monos, que en líneas celulares, en ratones, en ratas, funcionan de una manera espectacular. Pero una vez que los pasas a seres humanos, a veces el efecto no puede ser el esperado y puede ser hasta fatal. Esa es la razón por la que de estos animales, de probarlos en monos o en ratas, no puedes pasar directamente a venderlo, porque no podría funcionar como se espera. Por eso comienzas en la etapa 3 a probarla poco a poco en humanos. Y esta es la razón por la que la etapa 3 se divide en al menos 3 fases. En la fase 1 de la etapa 3, lo que vas a hacer es inocular este medicamento o vacuna a 10 o 15 personas para ver si no existe ningún efecto adverso que sea peligroso y que la vacuna sea efectiva o el medicamento sea efectivo. Si esto sucede, entonces pasarás a la fase 2. En la fase 2, ya no vas a utilizar una decena, sino un par de cientos, 500, 600 individuos de diferentes grupos. ¿Qué es esto? Niños, mujeres, adolescentes, ancianos, tal vez en algunos casos mujeres embarazadas o personas con cierta enfermedad o cierta patología específico. Esto para probar la seguridad en todos estos grupos. Si esta fase 2 también es un éxito, entonces vamos a tener una seguridad relativa. ¿Esto qué es? Que el medicamento o la vacuna están funcionando. Para probar esto al 100%, entonces se pasa a la fase 3. Aquí ya lo haces con miles de individuos. Pueden ser 3.000, 4.000, 5.000. Ya son con cantidades mayores a la fase 2 y a la fase 1. Aquí lo que vas a buscar es cualquier detalle que se te haya escapado de las fases anteriores porque aquí el número de personas ya es mayor y algún efecto secundario sería más fácil de identificar. Y en esta fase, por supuesto, si sale bien, entonces ya puedes corroborar su seguridad y, por supuesto, entonces empezar a ver índices de efectividad. Si le está funcionando como se esperaba, si tiene menor o mayor respuesta de la que se tenía pensada. Además de estas tres fases, normalmente viene una fase 4, que es una fase adicional. En esta fase lo que se hace es estudiar a cierto grupo de personas en específico para ver si el fármaco, si la vacuna, si el medicamento es apto para este grupo o en caso de que no, empezar a hacer las restricciones de uso. Por ejemplo, hay algunos fármacos, algunos medicamentos, vacunas que no son recomendables para personas con problemas cardíacos, con sobrepeso o para mujeres embarazadas. Esto se empieza a identificar en esta fase, en la fase 4. Pero si todo esto sale muy bien, estas tres primeras fases, entonces podrás pasar a la etapa 4, la de control de calidad y autorización. En esta etapa lo que debes de hacer es juntar toda la documentación que se haya producido hasta este punto. ¿Cómo es esto? Pues desde que empezaste a pensar el fármaco, todos los ensayos clínicos, tal vez ya hayan pasado algunos años, toda esta documentación se le tiene que entregar a un comité que revisará minuciosamente si es o no adecuado el uso de este fármaco, este medicamento o esta vacuna. Y es que lo que se esté evaluando debe de cumplir las normas de seguridad. Así que cualquier pequeño dato que no le guste al comité podría ser que este fármaco o esta vacuna sea rechazado. Así que los datos deben de ser contundentes y que muestren que el efecto es mucho mayor a cualquier tipo de efecto secundario. Si es así, ellos la aprobarán y entonces estarás oficialmente certificado para producirla. Aunque esta etapa normalmente se extiende mucho más porque el comité evaluador sigue revisando el medicamento o la vacuna una vez que ya está a la venda para poder identificar probables efectos o probables problemas que puedan tener en algunos de los consumidores. Así que esta etapa puede llevar todavía años adelante, pero esto es para hacer un monitoreo de que la calidad y los datos sean efectivamente como se mencionaban y sea seguro este fármaco. Si cuando se está vendiendo muestra que no lo es, entonces lo retiran. Etapa 5. Producción, venta y seguimiento. En esta etapa básicamente es como parte de la etapa 4 porque empiezas la producción, igual con las normas de seguridad necesarias. Comienzas la venta en farmacias, en hospitales, pero aún así te estarán supervisando que el medicamento o la vacuna que estés vendiendo sea funcional y sea segura para el usuario. Como te digo, si se empiezan a detectar problemas, se revisará y si ven que esto es de manera general y no son solo casos aislados, se retira del mercado. Un fármaco vacuna puede tardar entre 10 y 15 años desde que se piensan hasta que vean la luz. Actualmente estamos viendo que algunas vacunas podrían tardar menos de dos años, pero esto es un gran logro como lo puedes ver a partir de todas estas etapas. Y esto se debe principalmente a que cuando se empezaron a hacer los estudios por el gran riesgo y por toda la prisa que se tenía para conseguir esta vacuna, se empezaron a intercalar estas etapas. ¿Qué es esto? Que antes de que terminaran de hacer la etapa 1 ya estaban empezando la etapa 2 y la etapa 3. Entonces digamos que las estaban casi haciendo al mismo tiempo. Esto es un gran riesgo porque podría no funcionar. No todos los fármacos pueden llegar después de estos 15 años a venderse. Muchos no funcionan. Entonces esto fue una gran apuesta y al parecer está funcionando. Esto podría brindarnos una gran perspectiva para el futuro porque algunos de los métodos que se están utilizando son bastante innovadores y esto podría beneficiar a toda la farmacéutica. ¿Por qué? Porque con estos nuevos métodos podríamos acelerar la fabricación y la certificación de nuevos medicamentos que sí que nos están haciendo falta. Entonces no porque la están haciendo en dos años en vez de en 15 significa que no sea efectiva o que sea menos segura, sino que están apostando por meter a un montón de personas a que estén trabajando, están apostando por empezar todas las etapas al mismo tiempo para acelerar el proceso. Así que va a ser segura y va a ser efectiva una vez que se tenga porque se están cumpliendo todas las etapas que necesita una vacuna para salir a la luz. Espero que este video te haya dejado muy claro todas las etapas que necesita pasar un fármaco o una vacuna para que tú lo puedas utilizar y que estés un poco más tranquilo con lo que esté pasando actualmente con las posibles vacunas o los posibles medicamentos. Todo estará bien. Yo fui Pepe, espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Compártelo, dale me gusta y no me queda decirte que hasta aquí mi reporte. Bye. Chau.